Estas son las películas caseras de la familia Laverti, una familia mormona armoniosa y respetuosa de la ley que creció en Utah. 23 años después, la fe de Dan, su segundo hijo, está dando un giro radical. Mi padre comenzó a querer ser como Cristo. Pero después esto se convirtió en el deseo de ser algo más grande, como un dios. Hola, gracias por venir. Ven, siéntate. Sin dejarse intimidar por perder la contienda para algo así, Dan comienza a tener reuniones abiertas y encuentra una audiencia. Dan los primeros pasos hacia una vida mejor. Mi padre es muy determinado. Cuando está decidido a hacer algo, no hay nada que lo convenza de hacer lo contrario. La palabra se ha vuelto más clara para mí en las últimas semanas, meses. Así que estoy aquí ante ustedes para contarles mi lectura de nuestras escrituras. A mi padre le encantaba ser el centro de atención y siento que ser el líder de esta iglesia que él creó le estaba dando una salida. Voté mi licencia de conducir y mi tarjeta de seguro social para que el gobierno no me controle. Las enseñanzas de Dan resuenan en los miembros de la comunidad y también en su hermano menor, Allen. Todos habían sido criados de la misma manera. ¿Saben lo que hay que decir para despertar su interés? Con cada reunión, la nueva iglesia de Dan crece. También lo hace la fuerza de sus predicaciones. No solo escucharon, sino que empezaron a introducir su ideología en sus familias y a practicarla. El hermano menor, Allen, es uno de los que implementan estas nuevas ideas. Vivir de manera autosuficiente, rechazar la dependencia del Estado y que las esposas se queden en casa. Cosas que no encajaban con su iglesia. Pero hay un obstáculo en su camino. La esposa de Allen, Brenda, ella no está de acuerdo con las ideologías de Dan. Era una mujer educada y no tenía miedo de expresar su opinión y de enfrentarse siquiera a mi padre. Ella odiaba a mi padre y sabía que estaba fuera de control. Con los jefes de la familia de Watson y Claudine en una misión, Brenda se dirige a la mujer de más edad. La esposa de Ron, Diana. Y Allen está cambiando. Y todo viene de estos sermones que Dan está dando. Ella dijo, esto es ridículo. Haz que Ron haga que Dan deje esto. De acuerdo. Hablaré con Ron. Estoy segura de que nos ayudará. Cuando eran más pequeños, admiraban a Ron como esa figura paterna. Por eso tenía sentido que Ron viniera y los hiciera entrar en razón. Dios, no quiere que seamos víctimas de las trampas de esta sociedad injusta en la que vivimos. Semanas después, Ron acepta hablar con Dan. Hermano. Bienvenido, hermano. Ron llegó para hacer entrar en razón a mi padre. Y terminó participando. Hay que apoderarnos de nuestro futuro. Apoderarnos de nuestra vida. Y no depender del Estado. Ron estaba vulnerable. Lo que mi padre hizo fue tratar de reconfortarlo. Le dijo que no era su culpa haber tomado malas decisiones. Cada uno de ustedes ha sufrido. Y eso no es en absoluto culpa suya. Es del gobierno. Ron comienza a creer que no tiene la culpa de sus problemas financieros. Gracias a todos por venir. Mi padre, de alguna manera, hipnotizó a Ron para que acordara con su punto de vista y participara. En lugar de cerrar la iglesia, Ron se convierte en miembro. El plan de Brenda y Diana salió mal. Y como el hermano mayor de Lafferty, Dan, conoce su potencial. Mi padre aprovecha la oportunidad para asignar a Ron como líder. Gracias. Cuando Watson regresa a casa, descubre que sus hijos han cambiado. Mi abuelo tenía sus puntos de vista. Y dejó muy claro que no estaba de acuerdo con los de mi padre. En algún momento pensó que mi padre estaba poseído. Y... Él procedió a hacer una clase de exorcismo sobre él. Pero no funciona. Y Dan y Ron se adentran más en sus ideas extremistas. Se alentaban el uno al otro. Se hacían más fuertes. Unos meses después, Watson muere. Mi abuelo era diabético. Y se negó a tomar la medicina moderna y enfermó. Sin Watson, Dan y Ron pueden continuar con su iglesia sin problemas. Tuvamos varias esposas. Impulsa la práctica de la poligamia entre sus miembros. Anoche recibí otro mensaje de Dios. Una revelación de que recibiré otra esposa. Una en la que no será necesaria una ceremonia de matrimonio. Pero que estará ligada a mí por el resto de la eternidad. Para Diana, la esposa de Ron, es la gota que colma el vaso. Es la voluntad de Dios que nos abramos a múltiples matrimonios y relaciones. Diana en ese momento supo que debía divorciarse de Ron. La esposa de Dan, Matilda, la sigue poco después. Su predicación no pasa desapercibida para su iglesia. Con los puntos de vista de mi padre cada vez más radicales, la iglesia no tuvo más remedio que detenerlo y excomulgarlo. Dan y Ron abandonan a su familia y se van de la ciudad. Intentan llevarse a Alan con ellos, pero Brenda lo impide. Brenda salva su relación con Alan una vez que Ron y Dan se han ido de Utah. Ella y Alan viven la vida simple y tranquila de nuevo. Así como Alan la disfrutaba cuando era niño. Mi tío Alan lo describe como que después de que mi papá y mi tío Ron se fueron de la ciudad, las cosas se calmaron. Fueron capaces de concentrarse el uno en el otro otra vez, concentrarse en la familia. Incluyendo a su hija, Erika. Pero es una paz que no durará mucho tiempo. Y ahora también. Gracias.